jugando es la roya vamos mostrar el mejor mazo que existe del mundo no estés cantan por ti y y y Vamos a pasar sin concha de amor No saben como Akinator que me adivina a mi papá Bueno, si adivinar a Akinatoria Pero adelante ¡Coroneteca! 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 A ver, mira Yo gané El Ejército de Venezuelanos Eso me lo aprendo en probar los cartas de la roya lección Aunque ya pasé de moda Porque ya no me lo encuentro en los shorts de YouTube ¿Quién me gana en velocidad? El gigante Mini feconcio Hasta acá Hasta acá, pues Si me envía la Ola de Fuego Tía que ver Tum, 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 tum A mí no No, ya perdí Ah, pero ¿para qué me río? Voy a jugar doble elixir en esta parte ¿Qué? ¿Qué pasó? Número uno, papete a pesar de estar en sus personalizadas No, 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 no hay ¡Golai! ¡No! No, mani, no me digas. Eso no es fiesta de rompen duro, para que no me digan de rompen duro. Vamos, tenemos más cartas que de eso. ¡Golai, Sanseco, 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 Sanseco! Vamos, que eso es verdad. ¡Ahí está! Y... ¡Pumba! No, me maté a mis arteras. Vale, bueno, que no, que esas arteras mías. No, pero ¿por qué ya tengo internado al boludo? Que tengo una obsesión con ellos. Me maté a mis arteras mías. Espera que no tengan el tronco. ¡Pumba! ¡Palovi! Oh, mi ojo, mi Dios, qué lo quiero. Qué lo quiero. Caballero, ¿quí he trabado? Y ahí se ve... No Audi, yo soy, 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 soy.... No veo ni ñocible No veo ni caca la porra ¡Ay, esa suave! No sé por qué tengo miedo, obviamente nosotros ganamos. No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué. No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué, no sé por qué. No sé por qué, no sé por qué. No sé por qué, no sé por qué. No sé por qué. No sé por qué.